Música Hace pocas semanas, la Municipalidad Provincial de Ica inauguró la Avenida Mahurtua, luego de haber estado abandonada por bastante tiempo, pero cuando se pensaba que los vecinos de este lugar por fin podrían vivir sin estar expuestos al peligro de las zanjas abiertas, esta vez un vecino reportó una obra abandonada por Emapica. Aquí muy cerca estamos viendo que han dejado prácticamente una especie de buzón abierto, los olores en realidad son insoportables y acá una zanja también abierta en esta zona. ¿Usted está indignado con esto, mi estimado? Claro, señor, porque ¿cómo es posible? Aquí hay tantos niños que se ponen a jugar y de noche pues tampoco, un descuido, no ven bien, hasta esto que habían puesto para esa cinta amarilla, para indicar que no pasa. Ha pasado la procesión, ha pasado la gente, ha visto todita esto. ¿Cómo es posible? Zanjas abiertas, aguas servidas y basura en una vía de acceso a la Avenida Mahurtua causan el malestar de los moradores de este sector. Bien, ¿usted está preocupado? Porque los niños juegan, no miden el peligro, pueden caer en ese especie de buzón, ¿no? Me imagino que ese profundo. Un día también se viene, no se viene un buen, pues, un poquito más, mi querido. Ahí les cuento, ahí en el hospital, en el hospital, en el hospital, por eso creo que está encargado de mapica. Ya el consejo creo que no tiene que ver nada, sino mapica que tiene que ver el trabajo. ¡Suscríbete al canal!